Los contagios y las muertes diarias por COVID-19 suben en México. La capital, Ciudad de México, es uno de los principales focos de contagios del país. Sin embargo, sus habitantes desafían al virus e inundan las tiendas para sus compras navideñas. Aparentemente cansados de meses de confinamiento, hordas de compradores abarrotan esta semana los negocios de la ciudad. Ánimo. Hay ocho estados, ocho entidades federativas en donde está creciendo el contagio. Una de estas entidades federativas es la Ciudad de México. En los últimos tiempos ha habido más hospitalizaciones, hay más contagio. Y podemos, como lo hemos hecho entre todos, controlar esta situación si nos cuidamos. La capital, que acumula una quinta parte de las casi 1,3 millones de infecciones en el país por el virus, se declaró la semana pasada en emergencia por COVID-19. Poco de esa atención se percibe en las calles. Las medidas son buenas, la situación está muy, muy crítica, muy difícil. Tenemos que acatar reglas y obedecer. ¿Usted cree que la gente lo está haciendo? Sí, sí lo hace, pero les tienes que estar insistiendo, insistiendo en que lo hagan. La gente es muy necia, no acata órdenes, no sabe cuidarse, no sabe alimentarse, no sabe tomar vitaminas ni fomentar su aparato inmunológico. Entonces, que no se quejen si se muere. Ante la creciente demanda de los servicios médicos, las autoridades locales habilitaron camas adicionales en hospitales e incrementaron las pruebas de detección. En una conferencia de prensa, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, reiteró el miércoles su petición a evitar grandes congregaciones. Estamos ampliando capacidad hospitalaria, tenemos el apoyo del Gobierno de México, con el Issste, el IMSS, el Insabi, que está proporcionando todos los medicamentos, pero es indispensable la colaboración ciudadana. Siempre la capacidad hospitalaria incrementándose. Si no se disminuye la curva de contagios, no podemos sobrepasar esta epidemia. Y la única manera de disminuir la curva de contagios es necesariamente con la participación ciudadana. Una participación de momento poco convincente. 116 mil personas ya perdieron su vida por la pandemia en México.